Por primera vez en este escenario se verán cara a cara. Irlanda, ¿estás lista? Lista. Te presento a tu retador. Soy Diana Villamonte. Desde los cuatro años mi vida ha girado en torno a la música. Hoy deseo llegar a un público más amplio y por eso vengo a retarte. Yo esta noche quiero agradecer a toda la gente por el apoyo que ha hecho, que he estado en esa silla, estos programas. Y más que otra cosa, acepto este reto para dedicarle una presentación más a mi gente, dar todo de mí en el escenario y pues es un honor compartir el escenario contigo esta noche. Y acepto tu reto. ¿Quién de las dos terminará sentada en el trono? ¿Qué mujer será la triunfadora? Les recuerdo que aquí se está jugando la bolsa más alta de la noche y que solo una de ellas la obtendrá. Irlanda y Diana, vayan a posiciones. Dos mujeres en el escenario. Dos grandes talentos. Dos historias. Que ganen la mejor porque esto es el duelo a muerte. Mentira. Lo nuestro siempre fue una mentira Una piadosa pero cruel mentira Esas palabras bellas que se dicen Volé por los caminos del sueño Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a un profesional No era una mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Y yo que me creía tu destino No fui sin otra más en tu camino Tu vida siempre ha sido una ¡Mentira! ¡Muy bien! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!